A seguir, ella es periodista de OK Diario. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Encantada de conocerte. Uy, de conocerte. Yo he encantado también de conocerte, Cristina. Nosotros hemos estado hace muchísimo tiempo, habrá quien tenga dudas, pero estoy encantada de estar contigo, desde luego. Muchas gracias. Oye, cuéntanos, Cristina, ¿cómo es posible que el gobierno valenciano, un gobierno de una comunidad autónoma, fomente entre los jóvenes que el consumo de pornografía, aunque sea pornografía feminista? Pues fíjate, mira, yo creo que aquí hay dos derivadas fundamentales. Una es, a tenor de lo que ha sucedido en otras ocasiones, yo recuerdo el año pasado también sacamos en OK Diario un aquelarre de una mujer desnuda, oronda, porque parece ser que la belleza está penalizada, pero cierto tipo de belleza, muy subjetiva para ellos, pues se puso en medio de la Universidad de Valencia a dar una especie de mitin feminista también. No tenían, yo había, perdón, calcetines, iba totalmente desnuda y llevaba calcetines. Y esto no es más que una percepción personal del gobierno, de un gobierno de fanáticos, desde mi punto de vista, con problemas psicosexuales y de una maniobra de distracción hacia lo que verdaderamente es importante, y son los 900 muertos que hay en la comunidad valenciana desde que ha empezado todo esto y que no se han abierto esos tres famosos hospitales de campaña que Simo Puig prometió el 19 de marzo. No obstante, a mí me gustaría hacer una reflexión. Hoy hemos conocido por un informe, y esto es noticia de voz populi, que de haber decretado el estado de alarma el 7 de marzo, un día antes de las manifestaciones ideológicas marxistas de este gobierno feminista, pues el 62% de los contagios se hubieran evitado. Eso es material para futuras querellas y futuras demandas de los familiares a este gobierno, que desde mi punto de vista... Sin lugar a dudas. Y ahora entramos en valorar la gestión de la Generalitat Valenciana con todo el tema del coronavirus, pero por completar esta noticia que tanto nos ha llamado la atención, resulta que en esta oferta de charlas que da la Generalitat a los jóvenes hay otras sobre sexting, que no sé muy bien qué es, y otras sobre autoconocimiento, que me lo puedo imaginar. Bueno, sexting, tengo entendido que es enviar contenido sexual a través de los teléfonos, entiendo que es hacerlo con precauciones, yo no sé qué tipo de precaución. Hay en mandar contenido sexual por teléfono, pero bueno, ellos sabrán que están muy preocupados por estos menesteres. Pero ellos están en esto y están, como también sacaremos este fin de semana, en seguir hiperventilando de dinero público a los entes de los entramados pancatalanistas que hay en la Comunidad Valenciana. Hay millones y millones de euros que están concediendo durante estos días. Y parece increíble, porque nuestros años... Pero vamos, esto del tema sexual me recuerda un poco a lo que ocurrió con Marina Geli, ¿te acuerdas? La consejera de la Generalitat de Cataluña, cuando fomentaba y patrocinaba ese folleto en el que estaba invitando a los jóvenes a que practicasen sodomía con personas adultas. Bueno, esto ha estado en ciertos programas educativos, como en Navarra y como en Baleares, el famoso programa Escolae, y como te digo, esa es la percepción o el problema psicosexual que tienen los socialistas en todos los gobiernos, en todas las comunidades autónomas o localidades donde gobiernan. Yo recuerdo también el caso de hace un año y medio en el que se financiaron unas estatuas practicando el coito anal y otro tipo de historias en el puerto de Valencia, para que pudieran ver los niños y las familias cuando pasaran. Sin embargo, parece que nosotros estamos totalmente agobiados, siempre oprimidos por el patriarcado y todo se tiene que ver con una perspectiva sexual. Yo recuerdo que este gobierno, cuando ya estaba muriendo gente, cuando en la Comunidad Valenciana hubo el primer muerto, pues este gobierno estaba legislando el piropo en la calle, la famosa ley de libertad sexual de la ministra de Igualdad, de Cuota, Carnal, Irene Montero. Pues fíjate, también el Ministerio de Cultura, a través de la Filmoteca Nacional, ha decidido estrenar para este confinamiento una serie de películas sobre la República, películas republicanas. ¿No te da la impresión de que la izquierda siempre quiere aprovechar estos momentos de confinamiento y de debilidad social para tratar de meternos por los ojos e implementar toda su ideología, todo su mensaje ideológico? Bueno, acuérdate, Javier, de aquella frase famosa de Pablo Iglesias de el miedo tiene que cambiar de bando, ¿no? Y no hay mayor miedo para la humanidad, es uno de sus principales motores, que el miedo a la muerte. Y la gente en un mes ha cambiado de vida de una forma totalmente inaudita hasta ahora, ¿no? Desde luego estamos viéndolo en muchísimas medidas, estamos viéndolo en la nacionalización de los productos básicos de emergencia en un estado como el que estamos, en la intervención de los teléfonos móviles, en el control de los precios, en que a empresas privadas el gobierno les esté robando los test. Hablo de la empresa Siemens, hablo de los test de los farmacéuticos, de que tú ahora, si quieres pagar 40 euros en un laboratorio privado, no puedes hacerte el test para saber si puedes trabajar, puedes estar tranquilo, has pasado el coronavirus, puedes contagiarlo, porque el gobierno los ha intervenido, ¿no? Como si estuviéramos en Venezuela. Así es, Cristina, efectivamente. Entrando en temas serios, como tú bien mencionabas antes, como publica Hoyokey Diario, Chimo Puig había prometido que el día 3 de abril tendríais ahí tres hospitales de campaña perfectamente en funcionamiento. Estamos a día 16 y nos encontramos con que solamente hay obras paradas, encharcadas, baños sin hacer y estructuras vacías. ¿No es así? Todas las chapuzas de este gobierno, ¿no? Pues efectivamente, es incomparable con lo que tenéis en Madrid, con IFEMA o con el Palacio de Hielo, con el ejemplo impresionante que está dando la presidenta Ayuso, que trabaja sin parar y que es un ejemplo a nivel nacional e internacional, ¿no? Efectivamente, el presidente Chimo Puig había prometido estos tres hospitales de campaña, que en total creo que eran unos 1.100 camas, bueno, el día 19 de marzo, el 3 de abril, tenían que estar hechas. Están absolutamente impracticables, absolutamente impracticables, pero es que yo quiero recordar un dato. Este gobierno era el que peor dato tenía de toda España en listas de espera en sanidad. Es decir, no partimos de un escenario, o sea, toda esta pandemia no parte de un escenario sanitario ideal, parte de un escenario sanitario en el que los enfermos graves ya habían sido triplicadas sus listas de espera de 30 a 90 días, ¿no? Era fundamental cargarse la colaboración público-privada, es fundamental que los médicos de Comunidad Valenciana y Cataluña tengan que huir de las comunidades autónomas porque no hablen catalán y esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Ahora estamos haciendo hospitales de campaña y todos los gobiernos se han dedicado a cargarse todos los hospitales militares excepto el Gómezulla, que tenéis ahí en Madrid. Ajá, así es. Y lo que me llama la atención, tanto que la izquierda está atacando al hospital de IFEMA que se ha montado en Madrid y que resulta que es un modelo de gestión y está funcionando de maravilla y ¿cómo es que nadie critica que Chimo Pucha haya dejado tiradas esas obras a medio de hacer de esos hospitales prometidos pero no cumplidos? Bueno, hemos visto lo que ha ocurrido este fin de semana con los medios de comunicación a nivel nacional que no va a ocurrir en un ámbito más reducido, más cerrado. Aquí todos los medios de comunicación están comprados por este señor, la televisión pública pan catalanista, la TV3 en la Comunidad Valenciana, pues ni te digo qué es lo que va a hacer si depende de los 56 millones de euros anuales que les inocula a este señor con un 0,8% de audiencia, una absoluta mediocridad. y qué es lo que esperamos. El monopolio de la solidaridad tiene que tenerlo el Estado para un comunista. Por eso insultamos a Mancio Ortega, por eso robamos el material sanitario a las empresas privadas. Bueno, pues... Sí, pero esa solidaridad, Cristina, luce justamente por su ausencia. ¿No te parece que el gobierno central ha jugado sucio con las comunidades autónomas respecto al reparto de material sanitario? Tenemos a un vicepresidente que se describe a sí mismo como psicópata y chavista. Y esto son palabras del propio vicepresidente del gobierno. Un ejecutivo al completo que se ha contagiado en la manifestación del 8M y que en ningún momento ha guardado cuarentena. Un ejecutivo que contagió a un trabajador de Moncloa hace una semana y el dato sale antes de ayer y perdóname la falta de pudor pero cuando yo pongo un tuit por la mañana y es cuando empiezan a sacarlo todos los medios de comunicación y es cuando el gobierno entonces timoratamente da las condolencias. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Es un gobierno que miente, es un gobierno que nos mandó al matadero y mandó al matadero a miles y miles de personas para salvar su agenda ideológica. Bueno, ya sabes justamente se comentaba hoy en ese estudio que en caso de que hubieran tomado medidas una semana antes seguramente podrían haber salvado muchas vidas que no han salvado. Así es, así es, lamentable. Es lamentable cuál es el gobierno que merecemos al parecer. Cristina Segui, muchísimas gracias por conectar con nosotros desde Valencia. A vosotros y encantada. Un abrazo. Hasta la próxima ocasión. Buenas noches. Bueno.